Un joven se acerca al sacerdote de su iglesia y le dice, padre, no volveré a la iglesia. El sacerdote extrañado le pregunta, ¿pero por qué, hijo? Padre, es que veo a la hermana que habla mal de la otra hermana, el hermano que no lee bien la Biblia, el grupo de canto que vive desafinando, las personas que durante la misa están utilizando el celular, entre tantas y tantas otras cosas malas que veo hacer en la iglesia. El sacerdote asiente con la cabeza y le responde, está bien, pero antes de que te vayas y que no vuelvas, quiero que me hagas un favor, toma este vaso lleno de agua y da tres vueltas por la iglesia sin derramar una gota de agua en el suelo. Después de eso, puedes salir de la iglesia con mi bendición. El joven miró al padre y pensó, muy fácil, dio las tres vueltas como le pidió el padre, no derramó ni una gota de agua. Listo, padre, ya terminé y no derramé ni una gota de agua. El padre sonrió, lo miró y le dijo, ¿Cuando estabas dando vueltas, viste a la hermana hablar mal de la otra? No. ¿Viste a alguien mirándola al celular? No, padre, no. ¿Sabes por qué? Estabas concentrado en el vaso, para no tirar el agua. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando nuestro enfoque es nuestro trabajo, nuestros objetivos y nuestras metas, no tenemos tiempo de ver los errores de los demás. El padre concluyó, Quien sale de la iglesia por causa de la gente, es porque nunca entró por amor a Jesús. Que tengáis un feliz y bendecido día, y como siempre de corazón, gracias, gracias por existir.